Dice de modo que el que si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación Veamos para el capítulo versículo 21 Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecador Pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios En el que bueno es Jesús verdad hermano Usted debe de levantar su mano y dile Que venga la guerra nuclear Yo ya soy reconciliado, yo soy nueva criatura Y ya se enderezó la creación de Dios Yo soy creación de Dios Oh aleluya Y déjeme decirte otro versículo Y le testifico un poquito amén Y luego vamos en adelante ¿Se acuerda cuando andábamos nosotros allá en el mundo? Y siempre dejemos pues yo Y yo le decía cine y luego le bailaba cine y luego le bailaba cine y luego me le fui a cine Y luego estaba en la iglesia y estaba lloviendo y vivía un joven ¿verdad? Un flaquito, dos flaquitos, ah como me gustan esos flaquitos ¿verdad? Que se mueve en recio y fui con un 12 en la mano y estaba lloviendo y fui a cine pescando la lluvia Que no la pescaba la cerquita y corre Y pensé yo ¿Este le irá a hacer a cine cuando se entrega el señor con la bilbia? Porque luego luego pasó No tengo right De Oakley va ahí al South Se agarran el bocito de todos lados Y luego se entrega al señor y les pega el tris y el romantizo Que esto y los Ríense hermano quiero ver que se ríen Amén Juan capítulo 15 y versículo 16 Nadie entiende mayor amor que este que nos Que nos une Que uno ponga su vida por su amigo Oye hermano ¿Se acuerdan del mundo? Dicía Y luego volteaba y no había nada Nomás estaba balanceado ahí Deteniéndote de la posta Amén Y a veces hermano así nacemos los cristianos Hermano yo voy a orar por usted Me voy a poner De frente a frente con usted Y ya no lo mira ¿Verdad? Ya no lo mira Praise the Lord Dice hermano ya 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 Yo fui hermano yo fui Este le decía este es un bouncer Este es un bouncer Tienes la cara de bouncy y todo ¿Verdad? Amén En 1989 hermano En la ciudad de San Antonio En frente del álamo Yo estaba allí Yo y eran los siete Eran los catorce Siete parejas Y en frente del álamo Hay placas De las personas De las personas Y son en ingleses Las personas americanos De Jim Bowie David Crockett Y todos los personajes que allí pelearon Y generales Y todo eso Era como las once De la noche Once y media Y yo allí como nos nombraron Dijían los homeboys Y todo eso Yo estaba allí con él Y lo estaba Haciendo enojar Que se encorajinaran Para que agarraran Tiempo federal ¿No? Amén Si quebras algo allí Y lo agarras tiempo federal Él te dice Ah no brother I've been there Amén Oye si le estaba Dando mucho Mucho culé allí ¿Verdad? Y echando De esas De esas Pláticas De esas dulces Pero déjame decirte Mi amado hermano Llegó un niño Como de once Diez Como nueve O diez años Chiquitito A Sina Enfrente del álamo Viendo para el paseo Del río Y dice Pero hay un hombre Sobre todo Un hombre Y su nombre Es Jesús ¡Aleluya! Yo no sé Cómo lo comenzó A seguir Dios Dice hermano Ay santo Dios Muchos de ustedes Por un divorcio Muchos de ustedes Por una enfermedad Muchos de ustedes Nomás cansados De la vida De la droga Que ya te aborrecías A ti mismo Y la familia Y tus amigos Ya no querían Ya no querían parte De tu vida Pero gracias a Dios Que hay una salida En Cristo Yo te lo digo Te lo estoy diciendo Que la sangre De Cristo Está fresca La sangre De Cristo Está fresca Aleluya Aleluya Y mientras que yo Estaba allí Mi amada Hermano Algo en mi mente De un segundo Nosotros Llegó un pensamiento De una mamá Que estaba orando Por este hijo Enredado En el odio Del infierno En el odio De las drogas Amén Aleluya En la mano Del infierno Y yo allí En ese momento El Espíritu Santo Ministraba Allí en esa calle De Gálamo En San Antonio Teca Y pensaba De una viejecita Que estaba En el norte De Teca Orando por un hijo Que estaba perdido En las garras Del infierno Que no le había creído Al diablo A las penitencias A las cuñadas A los cuñados A las primas Sino que le había creído A la palabra de Dios Donde dice Tú y tu casa Serviremos A Jehová Mi hijo va a ser salvo Mi hijo va a predicar El evangelio Mi hijo va a ser Transformado Por el poder De Dios Tiene que alguien Creer Tiene que alguien Ser valiente En tu familia Eres tú Eres tú Levántate ahorita Dile yo Soy Levántate a alguien Dile yo Yo soy Por mi familia Yo soy Levántate y dile Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo voy a pelear Por mi esposo Yo voy a pelear Por mis hijos Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Que voy a pelear Oh mi amado hermano Le podía yo decir ¿Sabes de qué? Me entregué al Señor No hermano No Ese año Se entrega mi esposa Al Señor Le dije Ahora sí Aquí se acabó El guasamera Escuche muy bien Donde el diablo Tu esposo Que estás aquí Tu esposa Está sirviendo al Señor Y tú estás aquí En esta noche O esposa Tu esposo Está sirviendo al Señor Y tú no estás sirviendo al Señor Esta es tu noche Va a llegar un rayo de Dios Sobre tu vida Y tú nunca vas a hacerlo igual Porque el Espíritu Santo Te marca Te marca en esta noche En el nombre de Jesús Le dije yo a mi esposa Dije Ahora sí Ya no quieres usar esas mini skirts Esas mini skirts De leather Tú sabes que usaban Y fíjanos al Desperado El club que hizo Salina Famoso Y ahí después que estaba encerrado Amén Y dije no Le dije no Tú ya te cansaste de andar el baile Ya te cansaste de fumarte Era maestra de escuela Y le gustaba la hierba Para relax Dice relax Y luego ponía Pink Floyd Y estaba Y estaba Y estaba Tichando los niños Amén Vamos a orar por esas matras perdidas That's right hermano Vamos a orar por esos abogados Que están Que son Que están perdidos Vamos a orar Por esos jueces Que necesitan a Jesús Amén 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 Y déjame decirte Mi amado hermano Dije no ¿Sabes de qué? Yo ya conozco todo eso Yo fui criado en eso Mi papá es pastor Yo sé todo eso La vida Y todo eso Como se levantan Y le hacen a Sina Yo sé que oran por ustedes Y le ponen la mano Y luego le echan aceite Y todo eso Ya estoy adelantado El diablo Mentiroso Te lava la mente Te engaña Te amarra O escúcheme bien Joven Que tú estás aquí En esta noche Tú puedes estar Cantando en el coro Pero tú eres una You are primary target You are primary ¿Cómo le dice primary target En español? Ayúdanme hermano Les dije que ustedes Fuián a predicar también ¿Cómo? Ahí está No creen que estos Va a jalar Cuando el diablo venga Más allá del sol Más allá del sol Cuando llegue ahí a la escuela Y le tenga una trampa El diablo allí Amén Porque el diablo me engañó Dije Tú eres Tú estás en las cosas Has conocido esto Salte Tú estás más avanzado Tú estás más Traes más mente Que allá Qué mentiroso Porque estaba más Baqueado para atrás Y el diablo te engaña Y te pone mentira Le dije a mi esposa Tú dale lo que Tú métete en lo que Andas Yo ando Todavía ando Andeando No me molestes Ese año hermano Se me perdió Una mercancía Que fue muy peligrosa Y muy peligroso El tiempo De mi vida Y no miraba salida Y yo dije En mi corazón Como dijo el hermano Robert En esta Esta El pastor Gente hace pacto Con el diablo Yo lo sé Yo lo he visto Yo he estado alrededor De todo eso Y muchos de ustedes Saben lo que estoy hablando Y ustedes piensan que Muchas veces vienen Y dicen Dios te ama Y están bien amarrados Con el diablo Con las cadenas Solamente Los yugos La oración El ayuno Dice que esto quebra Esto Este es Este es la llave Esa es la llave Que se descadenan El hombre La creación De Dios Y mi amado hermano Dios me sacó Y no lo hago tan largo En 1992 Saliendo del County Jail Vino mi hermano Puey me dice Vente Vámonos Ustedes no sabían Por el hermano Paul le gustaba La pipa Aló Nos metiéndose En un cuarto Y me pelaba Por la pipa Yo soy carnal Le decía Dámela 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 Pásala Pásala Y él fue el único Que me pudo llegar Y testificarle Dios Porque nadie más Quería arrimarse Porque sabes de qué Y yo parecía Que andaba bien Estaba carro nuevo Las casas se miraban suaves Los trajes se miraban bien Se miraban como que Tenía mucha palomía Muchos amigos Mucha gente conmigo Eh Ochoa Que pasó mucho Que pasó mucho Todo se miraba bien Hubo uno más Uno allá en Amarillo En la Boulevard Que yo estaba En mi carro Y un muchacho Corrió Por donde estaba yo Donde estaba Yo parqueaba En la luz colorada En la luz roja Con un tratado Y corre así En el gombo Y me da el tratado Y le hago el push Y me arranco Y digo No este también Está perdido Está más perdido Que yo Pero si ese hombre Supiera Donde estuviera Ese hombre Que él trató Dar un tratado Está predicando El evangelio En esta noche Cuando tú Mi armado hermano Cuando tú Haces la obra De Dios Es más allá Que tú miras Se pasa algo Entre los rines Espirituales Y Dios Garra ese nombre Dios Garra ese número Y lo pone allá Con Dios Y dice Este es mío Este es mío Juan Eres mío Chiquito Javier Eres mío María Ya no te vas Juan No te vas a ir Alguien puso tu nombre En la lista En la lista En la lista En la lista Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Y mi amado hermano Después Vino Paul Y me dice Del señor Dice Vente Vámonos Ya salido Del county Le dije No hombre Yo no quiero ir contigo Yo quiero una cura ¿Tú crees que yo quiero Vivir a oír Todos esos hermanos Gloria a Dios Pésalo Aleluya Así la miraba Hermano Ahora yo soy Los más gritones Y más bailadores Y más gritones Y que 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 Me dice Un muchacho De Canada Profeta Una Como un negrito De Canada Dice You like Rambo Dice You like Rambo In the spirit You go into A church You tear up Everything Dice ¿Cuántos Rambos Tenemos Aquí? ¿Cuántos Rambos Tenemos Aquí En el espíritu? Amén Amén Y mi amado Hermano Me fui Con él Donde Dios Me tocó Y en un altar Como este Dice Que toda rodilla Y toda lengua Confesará Que tú eres Dios Estaba Cansado Era Amargado Estaba Amargado Estaba Muerto Y cuando Dios Me tocó Era un hombre Una creación Una nueva Criatura ¿Cuánto Dura Esto? Cuando tú Tienes un impacto Contigo Cuánto Dura No se Caba Cuando Dios Cuando tú Verdaderamente Tienes un Encuentro Con Dios Tú vas Entrarle Muchos de Ustedes Dicen Ah hermano Cuando entré Al Señor Me rayaron El carro Me metieron En el filero El ex El ex Bárbara Ay hermano Me cortaron La luz Ese Págal 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 No culpes Al Señor Sándarabás Y la primer Prueba Que pasé Dice el hermano Ostrino Quintero De McAllen Dijo Te voy a volar En avión Para amarillo Para que vengas Para atrás Unos tres días Y quiero que te metes En una gira A testificar Me andaba Bien entrado En el Holy Ghost Bien entrado En el Holy Ghost Amén Que queme Que queme Que queme Que queme Que queme Que queme Amén 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 I tell you what Volaba Ya no bolo Ya tengo Doscientas cincuenta Líder Ya va nomás He vuel Arroprano Tú sabes nomás Ya se float Tú sabes Le dije Ahorita vengo De una vuelta Le doy una vuelta En el viento Ahorita vengo Para atrás Para McAllen Y cuando fui a la corte Dije Esa corte No hombre Es de agua Esa corte Ha ganado Tantas veces Ha ganado En San Antonio En Amarillo En Oste No hombre Amén Pero me había dicho El abogado Si tú te metes En otro problema A mí no le hace Cuánto dinero Tú traigas Nadie te va a sacar Dije Jesus Pull me out No estaba salvo No dice eso Dije No lo necesito Hay muchos Y cuando vine Y cuando vine Para atrás Fui a mi corte Que tenía Independiente Y dice el juez Oye si el juez No se comió Las píldoras Que deber Haber comido Me dijo Te doy 36 años En la penitencia De Texas Esa prueba De 36 años Amén Digan amén Y luego que me hablan Los amigos de Austin Me dicen Acá estamos Hasta la Como que me Traeba ganas Hasta el bonque Te mandamos la hierba Tú crees que yo quería ir Hasta el bonque Me mandaran la hierba 36 años De penitencia Déjame decirte Mi amado hermano Pero Dios Tenía un propósito Para mí Escuche La escritura Que escribimos Dios Quiere reconciliar Hay gente Que necesita Ser reconciliada En esta noche No te vayas Hoy vale la pena Hoy es el día Más mejor Que mil Fuera de Dios Te vas Y pierdes Y cuando yo Entré a la penitencia Usted sabe Yo no le dije A mis amigos A los homboys Eh ya me entregué Al Señor Aleluya Oh Praise the Lord Todos se hacen cristianos Cuando se van a la cárcel Amén Dice Mami Mami Mándame la vida De Grandpa De Grandpa La grande La azul La más grande Mándamela ahorita Pronto Porque necesito Un milagro Digan amén Ustedes que me están Escuchando ahí En el tubo Amén Amén Y luego son cristianos Ahí Son predicadores Y están escribiendo Cartas que ya son Profetas Y son Y ya miran Allá en el desierto Y que este Y que el otro Y luego salen Para afuera Y se dan un doble Necesitas ser salvo Y quedarte salvo Fuerte el aplauso al Señor Fuerte el aplauso al Señor Dile yo voy a ser salvo Y me voy a quedar salvo Siento el unción De Dios Siento el unción De Dios Siento el unción De Dios Aleluya Oh mi amado hermano Y le dije al Señor Señor Tú dame sabiduría Enséñame Cómo vivir Esta vida cristiana Enséñame Cómo yo Explicarme Con esta gente Tuve malo Como un año Y medio hermano Y Dios Me libertó Totalmente De Totito Me Me humilló Y me Quebrantó Para el hombre Que usted mira Hoy en este día Soy una nueva Criatura En Jesús Aleluya Oh mi amado hermano En 1997 Entró mi esposa Garé unos certificados Le dije ahora si Vente 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 Ahí hay Punch Ahí cake Va a haber cake Del estado Praise the Lord Muy bien Le dije Mira Yo quiero que entres Al gimnasio Y cuando ella entró Al gimnasio En una penitencia Del sur Yo le dije Mira Mira Ve Ella tenía Años De orar De rezar De orinar Y pedirle a Dios Y que cuando yo Entraba a la casa De ella A las 6 de la mañana Ella estaba allí Y le dije Entréguete a Dios Daniel Con una paz Una felicidad En su alma Y mi amado hermano Déjeme decirte Ella entró Le dije Lori Yo quiero ser Renovar mis votos Yo puedo decirte eso Lo que tú quieres En mi corazón Lo que yo siento Ahora si Que Dios me ha sanado Ella comenzó a llorar Y comenzó a llorar Y déjeme decirte Mi amado hermano En 1999 Yo agarré un teléfono En el Climate Unit Allá en Amarillo, Texas Me dijo el capitán Y el chaplán Vente a la oficina Porque tú necesitas Hablar con tu esposa Entonces Cuando yo agarré ese teléfono Escucha muy bien Yo agarré ese teléfono Y estaba mi esposa Al otro lado de la línea Diciendo las últimas Tres palabras Me dijo Mira Te amo Te amo Cuida a mis hijos Y ella murió Yo en una penitencia Y ella murió En su casa En su cuarto Y mis hijos Quedaron Enfrente de todas Las pandillas Allí en la penitencia La M Los sindicatos Los cuernos Y que esto Y que el otro Los aztecas Y la R15 Y la 18 Y la 20 Y la azul Comencé a llorar Como un niño Porque yo sabía Adentro algo Que había perdido Algo Que yo no podía Reponer Que había conocido Por 20 años Y que jamás Yo podía Darles a mis hijos Lo que un día Yo fui a nadesear Y era su mamá Caleb Él es mi hijo Y él estaba En ese cuarto Cuando yo salí Mi hijo No tenía No radiación Yo le dije A mi hijo Cuando él nació En su baby Allí en San Antonio El pronto Yo pensé Hilo No me puedo Yo esperar Para jugar Béisbol con él Pelota Llevarlo al parque Pero no estaba Ni cuando Él fue Al Al Kenny Corden Porque yo estaba Encerrado Encarcelado La vida Hasta 14 años Él tenía Fue en una mesa Que nos visitaron Por dos horas Pero te vengo A decir En esta noche Tú que me estás Escuchando Tú puedes decir Hermano Ya le hiciste De larga Está bien Porque en ese infierno La Biblia dice Que es eternidad Y es eternidad Cuando tú estás En un manicomio Cuando tú estás Enfermo Cuando tú estás Necesitada Tú vas a querer Estar abajo Las presencias Del Señor No le hace Quien quiera Y quien no quiera Amén Gloria a todos Come on somebody Amén Pero yo te quiero Decir en esta noche Yo te quiero Dispresentar A Jesús Que Él es El restaurador Que es la solución Y hay unos de ustedes Unos de ustedes Que van a morir En esta noche Porque dice la Biblia Que no hay nadie En que mire A Dios Y quede Y quede vivo Tú vas a ser Resucitado En el Espíritu Y todo hombre Todo el hombre viejo Va a morir En esta noche Puesto de pie Puesto de pie En esta noche Puesto de pie Puesto de pie